Nos vamos hasta Monterrey, ahí está mi compañero Gerardo Burgoa, querido Gerardo. Gracias Paco, ¿qué tal? Buenos días, saludo con mucho gusto desde la ciudad de Monterrey para comentar que el día de ayer trabajadores recolectores de basura en el municipio de Juárez, Nuevo León realizaron el hallazgo de un feto cuando vaciaban un contenedor precisamente a su camión. Las primeras investigaciones por parte de las autoridades, bueno, refieren que esto ocurrió en la colonia Los Arcos en el municipio de Juárez, Nuevo León, por lo que los trabajadores al realizar el hallazgo inmediatamente hablaron a la policía. Al lugar acudieron elementos municipales y personal de la agencia, tal de investigaciones que están ya indagando el caso para buscar al o a los responsables que arrojaron este producto de entre cinco a seis meses y que ya estaba en estado de descomposición para dar con el paradero de estos responsables, Paco. Pues qué cosa, mi querido Gerardo, la verdad es que terrible que esto siga sucediendo. Así es, por lo pronto estaré muy al pendiente por parte de las autoridades para buscar al responsable o a las responsables, investigar los alrededores si hay una persona que hubiera estado embarazada y que, bueno, ya es cuestión de las investigaciones por parte de la Fiscalía. Gerardo, te agradezco mucho. Buenos días. Buenos días.